El diputado Pedro César Carrizales Becerra, conocido como el Miguis, sufrió un atentado la noche de este lunes en San Luis Potosí cerca de las 9 de la noche horas por lo que hubo una fuerte movilización policiaca en la comunidad de San Nicolás de los Llasos. Trascendió que el Miguis fue atacado por dos sujetos a bordo de una motocicleta en el camino a Santa Rita en Pozos, sin embargo, solo se reportó afortunadamente el vehículo sufrió los impactos de las balas. Y nadie resultó herido. De acuerdo con Reforma, el vehículo sedán blanco en el que viajaba el legislador recibió al menos cinco balazos, por lo que quedó bajo el resguardo de la policía estatal, casi dos horas antes del atentado. Emillis publicó en Facebook un vídeo para informar que se encontraba en el fraccionamiento Olinda, sobre el camino a Santa Rita, ubicado al sur de la capital de San Luis Potosí. En el vídeo que compartió en redes sociales, el legislador comentó que una de las exigencias más comunes en todo el distrito y en la capital es la seguridad, y agregó que la situación está bien canija. Está bien canijo miren, está todo oscuro. Con información de el financiero, el reforma y el imparcial foto, tomada de sin embargo y la tenebra anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!